Hola, soy Vivi, voy a cantarla detrás de mi ventana de Yuridea. Yuridea. Y decir que te amo y ver que estás dormido, y hacerte una cena especial y ver que te has ido, y ser una madre casa y nada más, la diferencia del siembro y el camar. Y sentirme feliz cuando te doy. Déjate mi ventana, veo pasar la mañana en la espera de la noche, me descapo el escote para que este te provoque tu fallida ansiedad. Déjate mi ventana, veo pasar el destino disfrazado de asesinos. Burnándote a carcajadas de este ingrato concubrino. Yuridea. 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 Yuridea.